Bueno, en primer lugar nos sentimos muy doloridos de nuevo. Hemos entrado en un mal momento en cuanto a los resultados. Hoy desde luego creo que iniciamos con una predisposición positiva, pero luego, según el partido iba avanzando, quizás las prisas nos entraron, los nervios. Finalmente estos partidos, cuando no los dominas en los variables, al final acaban como acabaron hoy. Sentimos una tristeza, sobre todo por la gran decepción que se llevó a la afición. Estamos todos juntos en esto. Sentimos que tenemos que repuntar inmediatamente y estamos dispuestos a hacer todo para levantar cuanto antes el equipo, levantar cuanto antes acabar con esta mala racha y volver a ser el equipo que siempre, hoy también creo que hemos intentado hasta el final, pero aparte de ser equipo que juega bien, que gana. Y eso es, digamos, nuestra predisposición absoluta. Afectó la derrota en el partido contra los rayados. Y aunque ha habido signos buenos, positivos de recuperación, creo que hoy en algún momento el desgaste y el agotamiento de este partido se ha notado también, aunque también es verdad que hicimos por esa misma razón también algunos cambios. Pero yo pienso que, no pienso, desde luego poner excusas y asumir esto responsabilidad es totalmente nuestra, primero mía y nuestra, no hay, o sea, ningún, nadie quiere vivir este momento más tiempo, por lo tanto necesitamos inmediata reacción, necesitamos entender que es un mal momento, pero no podemos permitirnos más como esto. Y trabajar con la positividad, que en estos momentos es difícil para todos ver las cosas bien, pero yo siempre creo que iré a punto a lo que es nuestro rendimiento hasta ahora. Y creo que eso tiene un mérito, este grupo tiene mucho mérito para eso. Por lo tanto, somos capaces, lo hemos hecho. Es una temporada en la que también cosas pasan, ¿no? Esto es fútbol, algunos han tenido sus mal momentos antes y otros lo están pasando ahora con nosotros. Por lo tanto, sin, o sea, no queremos alarmas, no queremos, entendemos que va a haber de todo, de nuevo lo aceptamos, pero nosotros por dentro tenemos que ser unidos y saber que este momento se va a pasar trabajando y estando siempre a la máxima predisposición del equipo. Sobre todo por la imagen que hemos dado al final y sentimos muchísimo, nos duele mucho, ¿no? Es una decepción tremenda, pero igual que el equipo, yo también, o sea, igual que la afición, yo también creo en este equipo, creo en nuestra capacidad de levantarlo. Y como dije, no es la primera vez que esto pasa, no es fin del mundo, si lo entendemos así, si entendemos que el próximo partido es nuestra oportunidad de levantar, de volver a ser el equipo ganador y trabajar en esa dirección, pero no va a ser tampoco fácil porque tenemos un rival fuerte. Es el trabajo, es la fe y la unión. Es evidente que nos cuesta acabar las jugadas con efectividad y eso repercute en el marcador directamente, ¿no? Pero esto es algo que tenemos que encontrar, la manera, trabajando, teniendo fe, buscar soluciones, buscar distintas variantes, que creo que no han faltado, pero tenemos que seguir de nuevo. Es un proceso, es el trabajo y la fe que tenemos que poner en eso. Yo entiendo y todos queremos lo mismo, todos estamos trabajando en esa dirección, hasta el momento cuando hemos entrado en esta racha negativa, las cosas iban progresando, aunque todavía no encontramos nuestra mejor versión, pero iban progresando bien. Y ahora es el momento, es una prueba, sinceramente es una prueba. Los equipos pasan por distintas situaciones en una temporada. Hemos ido perdiendo, hemos remontado, hemos subido un nivel. Hemos ido jugando con uno menos durante 70, 80 minutos. El equipo ha dado el paso adelante y hemos ganado otra casilla completada, ¿no? En cuanto al proceso.